Música Muy buenas a todos compañeros, soy Dark Mavisero y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon el Misterio Moemon Marvelob Nos encontramos en la ruta 3, vamos en dirección al gimnasio, es muy raro, un gimnasio fuera de la ciudad Porque hemos seguido ya de la ciudad pero nos han dicho que es por aquí Y vamos a continuar, a ver qué narices es lo que nos depara esto Vale, hay un objeto ahí Vale, no sé si hay que lucharme, han dicho que es complicado llegar porque hay muchos combates y demás Vale, una poción, cuando nos dan tantas cosas, madre mía Qué peligro cuando nos dan tantas cosas, a ver, por ver, te has metido tú para ir ahí arriba, por favor, a ver Cuidado, habla conmigo, vale, este no habla ¡Ey! ¿Te gustaría una batalla? Si se no hablo con él, en serio Si se no hablo con él Vale, vamos a ver Vale, tiene dos Arbos Vale, un árbol Vale, 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 vale Digo, tú podrías con él perfectamente, aunque esté en nivel 14, ¿eh? Vamos a pelear y solamente te doy que salga un buen magnitud Madre mía, del lumbrar, me paraliza Vale, estamos paralizados de principio Magnitud 7 Bueno, no está mal Yo preferiría un 9 Madre mía, qué poco le hemos quitado, ¿no? ¿Por qué le he quitado tan poco? Magnitud de nuevo A ver, malicioso Vamos, vamos, no fastidies Es como empieza a paralizarme, ya la liamos Como empieza a paralizarme, ya la liamos Vale, y me está bajando muchísimo la defensa, ¿eh? Y Nico otra vez paralizado Venga ya Mal empieza Mal empieza el episodio Vale, mordisco Es que me ha bajado muchísimo la defensa Vale, un batiduz 8 me sale Vale, vale, vale Esto hay que cambiar, esto hay que cambiar Porque nos la van a liar y bien, ¿eh? A ver, me la van a liar y bien Vale, ariacense Voy a sacar a la ariacense Vamos, ariacense Tú puedes Vale, malicioso Me baja defensa Vale, 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 vale No pasa nada, no pasa nada Vamos con un sonnifero Vale, es más rápido, yo Cuidado que es más rápido Claro, nos da nivel 14 también Vale, sonnifero actúa Genial Y... Venga, vamos a poner, vamos a poner Vale, peleamos La verdad es que no tengo ataques No tengo ataques buenos con ariacense Si tuviera confusión te ibas a enterar el árbol Pero no tenemos Vale, venga, yo creo que podemos aguantar Creo que puedo aguantar a este árbol Vale, lo que estoy viendo es que están bastante subidos De niveles Bueno, por lo menos va a 14 y yo estoy al 13 todavía Creo que tendría que haber leveado un poco lo más seguro A ver Sigue dormido Lo wey es que no se ha despertado Vale, placaje Suficiente No, me falta un golpe Ahora se despierta, ¿no? Ya, es que era muy raro Vale, deslumbrar También me paraliza Vale, tengo dos Pokémon paralizados Hay cuidado Vale, placaje Y por fin Arpop fuera Debilitamos a Arpop Genial Vale, ariacense 220 Y quieres cambiar Vale, estoy paralizado Pero no Vamos a ir con ariacense Y creo que... Uff Vale, sonífero Confecon lodo Cuidado Vale, vale Me quita menos del que esperaba Vale, sonífero Sedward Genial Y ahora ya se suele cambiar de Pokémon Cambiamos de Pokémon Y... Se vamos a Marvy Vamos con Marvy Vale, venga Podemos con ese Aaron Podemos con ese Aaron Vale, ahí está Sigue dormido Genial Y nosotros con Asquaz Vamos con Asquaz Bien, 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 bien Vale, con calma Ahí, con calma Vale, Asquaz Bien, ahí está Ya está Aaron debilitado Genial Vale, nivel 14 Bien Vamos que no quiero aprender nada Y nivel 16 Bien, bien, cuidado Golpes Furia No sé No sé No sé si me interesa Golpes Furia Lo suyo sería un quitar Malicioso a lo mejor De 2 a 5 Es que tampoco es que Que sea muy potente Vale, no quiero Golpes Furia Me prefiere malicioso En este caso Que Golpes Furia Vale Y... Vale, hemos derrotado a la Lucía ¿No? Pero este nos ha costado muchísimo Vale, nos ha costado muchísimo Voy a tener que ir a curar Vale, bien Estoy viendo que vamos a tener que ir a curar mucho Si veo que tengo que ir a curar mucho Lo que hago es Hacer pequeñas pausas Mientras voy a curar Para que esto no se alargue muchísimo Porque estoy viendo que esto va a costar Estoy viendo que esto va a costar Y mucho Vale Por aquí Por aquí estaba Por aquí estaba Sé que estaba por aquí Y... Arriba Vale, vámonos A ver... Por aquí Por aquí Y... Cúrame, 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 cúrame Vale Si veo que tengo que ir muchas veces a curar Voy a hacer eso Pausa entre cura y cura Y ya está Y así que vosotros no tenéis que verme Cómo llego al centro Porque voy a un curo una y otra vez Directamente vamos a los combates Y... Quieto ahí Vale Vale, vámonos Vale, vale, vale Me encanta cómo corre En serio El sprite de correr Me encanta Vale, me encanta ese sprite Sobre todo cómo le sale el pelo Corriendo ¿Veis? Ahí está el pelo hacia arriba Vale Vamos por aquí Genial Por aquí Vámonos ¡Eh! Te has puesto en medio Maldita Te has puesto en medio Vale, me habéis dicho que lo de arriba es un templo Que no puedo ir Esto que estaba aquí Que es un templo Pero que no puedo entrar desde aquí Que solo se llegaba hasta donde llegué No puedo bajar ni nada Así es que por ahora no Y por cierto Esto es nivel En la ruta 3 ¿Y dónde puedo capturar Pokémon aquí en esta maldita ruta? Porque me gustaría llevar otro Pokémon más A ver Voy a ir hacia abajo Que estaba el anciano este A ver Vale, ahí hay otro Bueno, venga Habrá que luchar con todos ¡Ah! No las encuentro por ninguna parte Vale, no sé qué Por aquí no se puede ir El señor anciano No me deja pasar por ahí Por aquí no puedo pasar A ver Que no me deja irme Eh... Uff Vale, había un objeto a la derecha Y voy a tener que luchar con este tío ¡Eh! No hay que luchar ¿Hola? No dice nada Vale Está ahí quieto Y no dice nada Yo creo que está puesto Eh... Para que digas No, no voy a poner el objeto Por no luchar con él Porque es que Tiene toda la pinta De que está puesto así Vale, entonces ¿Esto por dónde es? Vale Tiene que haber otra salida En algún lado Espérate Vale, vale, vale Que por aquí también hay Vale De arriba Y... ¿Esta lucha? Sí, esta lucha ¿A dónde crees que vas tan rápido? Vale Esta sí lucha Esta sí lucha A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Vale, tiene tres, eh Cuidado Córsola Vale, nivel 10 Por lo menos está a nivel 10 Eh... A ver Ascuas Aunque no creo que la haga mucho Me la... ¡Uah! Tiene burbuja Vale, aguanto bien Aguanto bien Aguanto bien A ver, ascuas Vamos Vale Placaje Prefiero casi que burbuja Y hace menos daño Burbuja Le hace menos daño a Nico Burbuja Que eso Vale Y se carga a Córsola Genial Vale Nivel 14 Nico Muy bien Está por cambiar de Pokémon Eh... Uff Esto de que no te digan Qué Pokémon va a salir Es complicado, eh Es que es complicado Vale, vamos a ver Voy a hacer cambio Eh... Lo suyo va a tener que ir Con Ariacense Porque tengo solo tres Pokémon Y Ariacense Es muy defensivo En cuanto a las ataques Que tiene Pueden venenar Puede dormir Es un Onis Vale Es un Onis Eh... Vale Sonífero Vale Bien, 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 bien Vale Por lo menos no está muy subido de nivel Está a nivel 13 solo Vale Sigue dormido Ahora sí voy a cambiar de Pokémon Entonces cambiamos No tenía que haber hecho el cambio Vamos con Nico Vamos Nico Tú puedes Y... Sigue dormido Genial Vale Vamos a hacer un Magnitude Y a ver qué Magnitude Nos sale Magnitude Vale Sigue dormido Bien, bien, bien Vale Magnitude Y... Y... Vale No está mal No está mal un Magnitude 8, eh Qué poco le quitamos En serio ¿Por qué le quitamos tan poco con los Magnitude? Vamos Magnitude 5 No le quité nada antes Así que ahora Vale Eh... Es que a Ascuas Debería hacerle menos daño Digo yo Que la en Magnitude A ver Es que creo que le hace más Ascuas Y este tipo Roca Que creo que le hacen más daño Ascuas Que el Magnitude Vale Onis debilitado Genial Vale Bien Y... También con el que la va a cambiar Eh... Venga No cambio Mantengo No me fastidies Un Goldin A ver Ascuas Vale Látigo A ver Cuidado que no se ha bajado la defensa Ah... Golpe crítico Qué bueno Nico Tú puedes Supersonicon Vale No me ha gustado No me ha gustado Un pelo Que me haya hecho Supersonic Vale Y encima me golpeo Cuidado Qué daño me hago Madre mía Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Eh... Voy con Marvy Venga Vamos con Marvy Vale 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 Bien Me hace látigo Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Eh... Uff Ascuas No le va a hacer daño Y a Aranjezo Tampoco creo Vale Vamos a ver a Aranjezo Cuanto lo quita Vale No está mal Bien Hace látigo Hace látigo No está mal No está mal látigo Vamos Aranjezo Y ya está Goldin debilitado Bien Vale Conseguí vencer a Goldin Y sube Marvy Marvy sube muy rápido De niveles No sé por qué No sé por qué Pero sube muy rápido Vale No nos dicen nada Vale Por ahí tampoco es El nivel va dando saltitos Vale Este también me va a luchar Cuidado A ver Eh... Voy a poner a Riacense De primero Porque Nico está un poco tocado Por cierto No tenía yo un garra rápida O algo así A ver ítem Eh... Dark Creo que tenía garra rápida Quieto A ver Eh... Aquí O se me ha hecho a mí Que tenía garra rápida Y es en otro En otro sitio Y no es aquí Vale Me he equivocado Me he equivocado Ese en otro Y no es en este Pero juraría que tenía La garra rápida A ver... Vale Aquí Quiero quitar esto de aquí Genial Y puedo continuar A ver Lucha de nuevo Químico ¿A dónde crees que vas? Vale Continuamos Continuamos Con la lucha Vale Está metiendo tres Por lo menos estoy en tres Igual que yo Uh... Un tito Nivel trece Eh... Vale Polvo veneno Vale Ahí está Envenenado Genial Se transforma en mí Y... Vamos a ver Vamos a ver Vale Está herido por el veneno Genial Vamos con Placaje Vale No está mal Paralizador Le sale Le sale Le sale Paralizador A la primera Vale No pasa nada No pasa nada Vamos con Placaje de nuevo Vale Placaje Bien Y el veneno Que lo hiere Vale Vamos Placaje Vamos Y con el veneno Acabaría con él Ya Vale Ya está Perfecto Bien Hay que cambiar de Pokémon Uh... Nivel quince A ver si aprende algo En condiciones No Todavía no quiero aprender nada Sí, vamos a cambiar Que estoy paralizado Eh... Sacamos a Marvy Venga Vamos con Marvy Vale Un Tiglet Eh... Ultra puño Uh... Casi Casi, casi Me lo cargo de un golpe Vale Casi me lo cargo de un golpe No está mal Eh... Vamos con otro ultra puño Bien Diglet Debilitado Vamos Y... Cambiar de Pokémon No tiene que ser Marvy No puedo ir con otro Vale Otro edito Vale Ultra puño Vale No está mal Transformación Cuidado Que ahora soy yo Cuidado Que ahora está conmigo Eh... A ver Ultra puño Vale Aguanta bien Y él me hace el Ultra puño A mí Y... A ver Ascuas Vale El Ascual Le hace daño Arañazo Y... Otro Ascuas Y... Dito debilitado Vale Dito ya está debilitado Y subimos a nivel 17 Cuidado Vale Derrotamos a Kimiko Si quieres Bueno Vale 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 Y no hemos llegado al gimnasio todavía Vale A ver Eh... Vamos a ver por aquí Esto ya será al gimnasio No sé si es el gimnasio Ya a ver Entrada al territorio del jefe A ver Vale Esto está guay A ver Vamos un poco de espacio Vale Podemos ir por aquí Al lado No No A ver Vamos a ver Vamos a ver Ascense Nico En amarillo Y Mario Es el único Que va en condiciones Eh... Vale 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a curar Hago una pausa Voy a curar Y vuelvo aquí ahora mismo No os vayáis Que ahora mismo vuelvo Ya estoy de vuelta Ya estamos aquí Madre mía Se tarda en llegar Eh... Ojo que se tarda en llegar Vale Estoy completamente curado Y... Vamos a ver Creo que este será Sustito a lo mejor Eh... No estoy seguro A ver No me dice nada ¿Por qué no me dice nada? A ver si es que no A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dice nada? Ahora Si has podido llegar hasta aquí Eso quiere decir Que tienes talento Con mucha suerte Vale A ver A ver A ver Combate 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 contra él Vale Tiene tres Igual que yo Azuril Vale Vamos a ver Vamos a ir con calma Peleamos Eh... Voy a hacer un sonífero Vale Soy más rápido Y Ardiacen se va a atacar a golpes Va a ir a todo lo que dé Vamos a ir a todo lo que dé con él Porque si no me va a hacer bastante daño Vamos con placaje Vamos Vale Bien Parece que sí Que damos golpes Vamos Venga 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 Placaje Genial Se despertó A ver qué tiene Tiene encanto ¡Wow! Maldito tiene ese encanto Vale Placaje Es que me ha bajado muchísimo Y encima me vuelve a hacer encanto Es que me vuelve a bajar otra vez el ataque Madre mía Espérate que nos está bajando muchísimo el ataque Puede que sea la estrategia de la guía del juego Es bajarnos con el primer Pokémon Bajar todo el ataque y defensa Lo que pueda Para luego darnos el golpe de gracia con el siguiente Es que lo único que está haciendo es eso No sé si os dais cuenta Me está bajando el ataque y la defensa Es lo único que hace Azumi Bajar las dos Pero bueno Ya está Está debilitado Vale Y ganamos 91 puntos Cambiamos de Pokémon Estoy muy bajo Venga No cambio Quiero saber quién es Tinta cruel Vale Sonífero Supersónico Falla Supersónico Perfecto Y yo no fallo Yo no fallo Bien, bien, bien Vale Yo no he fallado Lo único malo es que me han bajado mucho el ataque Así que vamos a cambiar Vale No creo que me haga agua No creo que me haga nada con agua A ver No creo que se despierte y haga un ataque de tipo agua Vale Sigue dormido Genial Vale Vamos a ver Peleamos Si hacemos Ascuas Si es que tampoco tengo muchos Pokémon Donde elegir para enfrentarme Porque aquí me venía un tipo planta Me vendría genial Vale Lo que quiero es a ver Se despierta Quería ver a ver si consigo Se falla bien A ver si consigo quemarlo Vale Vamos Vale No se quema Maldita sea Vale Ácido Uff Ácido hace daño Cuidado que ácido hace daño Vamos Vale Ascuas Supersónico Esta vez le funciona Y estoy seguro Que me voy a dar el golpe Vale Estoy confuso Y me golpeo No falla Ojo No falla Cuando me golpean Es que no falla Vale Vamos a hacer cambio de Pokémon Volveos a sacar a Riacense Si Voy a volver a sacar a Riacense Vale Venga Vamos a poner Vale Restricción Saida 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 Dice la restricción Genial A ver Placaje Falla Falla Bien Falla Falla Supersónico A ver Placaje Vale Creo que con otro Acabamos con él Picotazo vellinoso Vale No me puede envenenar Así que no pasa nada Lo bueno de las Riacense Es que no nos pueden envenenar Y un último placaje Vale Saida Me encanta el chillo Vale Tentacuel Debilitado Genial Vale Vale Ya está debilitado Ya está debilitado Y a ver Cambia de Pokémon Venga No Riacense Tú puedes Puedes con todos Ahí Pum Vale Vale Paralizador Vale Está paralizado Genial A ver si funciona el paralizador Igual Nada No A mí me funciona el paralizador Y la confusión Al primero De todo Y a ellos No Es increíble A ver El placaje Ya está Ya empieza a fallar Ya empieza a fallar Y él está paralizado Vale Genial Vamos Placaje Vale Bien Y está paralizado Vale Por fin Por fin algo de suerte Otro placaje Vamos Venga Vamos a poner Vamos a poner Ah Me está bajando muchísimo La precisión Maldita sea Me está bajando muchísimo La precisión Y ya está Estoy fallando Ya estoy fallando Ya estoy fallando Lo bueno es que él está Lo paralizan bastante Ojo Paralizan bastante Consigo Vale Ya está en amarillo Se paraliza otra vez Genial Vamos 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 Arriacense Que tú puedes Arriacense Confío en ti Confío en ti Confío en ti Vamos Placaje Sí A ver Ay Ya nada Está nada Vale Está nada Me está bajando mucho la defensa Como consigue hacerme un golpe Que no consigue Porque Arriacense Se carga Vale Se lo ha cargado Bien Vale 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 Ya está Ya está Mira que si es pura suerte Vale Como que si es pura suerte Te he vencido No me fastidies Vale Se ha agarrado Estos son vallas o algo A ver Vale Continuamos Vale ¿Esto qué es? Ah Me dan revivides Maldita sea Me dan revivides Wow Vale A ver Esto va a ser un combate doble Qué guay Fijaros Aunque están parados Pero está guay Me gusta el diseño Oye El diseño está guapísimo El diseño está guapísimo Vale Vamos a dejarlo por aquí Porque voy a tener que ir a curar A ver cómo vamos Cómo voy Bueno Podría enfrentarme a ellos Con Arriacense Y Marvin No Vamos a dejarlo Vamos a dejar el episodio Vamos a dejar el episodio Por aquí No he conseguido llegar Todavía al leer Esto me imagino Serán como los súbditos O algo Es complicado Llegar al gimnasio Estamos en territorio Del jefe Y me imagino Que estos son como los súbditos Y tenemos que vencer A todos Para poder pasar Es que esto es una pasada Bueno chicos Dejamos el episodio por aquí Siguiente episodio Yo creo que ya llegaremos A donde está el líder De gimnasio Y que raza Siempre que pasemos El combate doble Este que hay aquí Yo creo que es doble Porque están los dos No lo sé Pero sí Creo que será doble Bueno chicos Ya sabéis Dejenme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!